Queremos agradecer que continúen con nosotras, ojalá estén disfrutando la gama de temas que hemos preparado para ustedes y todo lo que este gran equipo hace posible. Creatividad, calidad, profesionalismo, lo encontramos en cada una de las colaboraciones que hemos presentado, así como entretenimiento, cultura y valores. Recuerda que Tu Día es un programa 100% familiar y nos encanta recibir y escuchar sus opiniones y sugerencias, así que agradecemos a todos aquellos que entran en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales. Y hablando de redes y comunicación, viene una sección de fin de mes, octubre está concluyendo y el equipo de Tu Día eligió como el mejor video del mes el siguiente. Es una gran sorpresa, vamos a verlo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video